Carrete para Currican de la marca Okuma, modelo de Macaira, 80 libras que lleva a dos velocidades Un carrete para cañas también de stand-up que podemos utilizar cuando buscamos marlin, pequeños atunes, dorados, etc. Como veis, este es el pressing que tienen todos los carretes de Currican Esto es lo que le da la libra al carrete Este es el freno progresivo Como veis la chicharra que ha puesto Que la chicharra os aconsejo que la pongáis únicamente cuando está en descanso O sea, cuando estás navegando con la caña, esperándola picada Para notar el chicharra que nos indica que ha picado una pieza Y cuando cojáis la caña en la mano, lo que yo noté es quitar Porque si no se os rompe Aquí la quitáis, ¿vale? Ahora mismo tenemos la velocidad larga ¿De acuerdo? Pinchamos aquí y tenemos la velocidad corta Siempre iremos con la velocidad corta Para que en el momento que pica el pez Tengamos más fuerza y lo cansemos más rápido A medida que pasa el tiempo Y veamos que el pez ya tiene un poquito de fatiga Entonces le damos aquí Y ponemos la velocidad larga Que recogemos más rápido ¿De acuerdo? Pues aquí lo tenéis El Okuma Macaire de 80 libras de velocidad Vamos a ver Las características de este carrete Que las tenéis aquí Como veis es un 80 libras Tiene 7 rodamientos Y las dos velocidades High speed y low speed La high speed es un 3.1 Y la low speed es un 1.2 Es una velocidad con mucha más fuerza Cuanto más pequeño sea el ratio Más fuerza tiene el carrete Y estas son las capacidades ¿De acuerdo? De un 90 le caben 910 metros De un 1 milímetro le caben 770 Y de 1.12 le caben 600 metros Como ya os presenté en su día A este carrete le viene bien Pues la caña Macaire de 80 libras Que también la tenemos en la web Que la presentamos el día anterior ¿De acuerdo? Bueno pues ya lo tenéis disponible Aquí en nuestra página web www.tiendasaldepesca.com Y también Si lo queréis ver en vivo En nuestra tienda aquí Del puerto de Santa María Sal de Pesca Sal de Pesca